Saludos, bienvenidos a su espacio Iglesia de Actualidad. Yo soy Margarita Liriano y estaremos compartiendo con ustedes en esta semana. ¿Padre? Gracias, gracias Margarita. Hoy en la ausencia de Lusitania y Felo tenemos esta presentadora que nos va a acompañar durante este programa. Pero yo de una manera especial quiero saludarle, darle mi abrazo. También las gracias a ustedes porque cada semana están sintonizando nuestro programa para compartir los temas que tenemos en esta primera parte. Margarita, vamos a hablar del Evangelio correspondiente a este domingo vigésimo sexto del Tiempo Ordinario. También de la audiencia del Papa. Sí, en el segundo bloque. Y en la última parte siempre vamos a estar hablando de la actualidad, de todo lo que acontece en este tiempo. De manera que continuamos, ¿verdad? De esta manera. Iniciamos. Ahora vamos a compartir el Evangelio correspondiente al día de hoy, Padre. Muy bien, el Evangelio correspondiente a este domingo vigésimo sexto de San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en su nombre y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidan porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Y además, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, querida Margarita, queridos hermanos y mis hermanas, compartamos una idea de este evangelio que hoy hemos compartido, que la iglesia nos propone. Fíjate, Margarita, el tema del evangelio es importante y tiene que ver mucho, yo creo que con el celo apostólico de hoy, ¿verdad? Porque fíjate que dice Jesús que dos muchachos estaban hablando de Él. Los discípulos, con un celo excesivo, de que querían solamente que hablara ellos o que hable Jesús, querían impedirle que hablaran de Él. Sin embargo, Jesús dice, no se lo impidan, porque nadie que hace milagro a favor nuestro luego estará contra nosotros. Y fíjate, Margarita, en este fin de semana, esta lectura del domingo vigésimo sexto del Tiempo Ordinario, hay una lectura del Libro de los Números. En el capítulo 11, cuando Moisés recibió el Espíritu Santo en el monte y tenía en el campamento, él estaba acompañado con Josué. Y había dos muchachos que estaban invitados, pero no estaban en el campamento en el momento. Ellos se llamaban Eldad y Medad. Entonces, Josué se le quería impedir que ellos predicaran, que ellos anunciaran. Y Moisés le dice a Josué, ¿tienes tú envidia de mí? Si ellos están evangelizando, ojalá que todo el pueblo de Dios reciba el Espíritu Santo y evangelice. ¿Qué te parece? Ojalá que todos evangelicen. Entonces, con los discípulos pasaba esto. No se lo impidan, porque si está a favor nuestro, luego no está en contra de nosotros. Y Margarita, fíjate, nosotros somos católicos. Yo sé que tú participas en la parroquia San Mauricio Márquez de los Jardines. Y yo sé que tiene una fe desde pequeña. Pero a veces nosotros somos católicos, pero a veces somos tan acérrimos que cuando hay una persona de otra denominación religiosa, a veces nos da celo. Y fíjate lo que nos dice hoy el Evangelio. Hoy nos dice el Evangelio. Si alguien está a favor nuestro, que predique. Sea de nuestro grupo o de otro grupo. Tú te pones a goza cuando otra gente estaba evangelizando. No, no. Al final hablamos del mismo Dios, Padre. Sí. Hablamos todos del mismo Dios. Y Dios es el Padre de toda la humanidad. Sin embargo, el mundo es grande. Y todo el mundo tiene una forma de recibir el mensaje de salvación. Pero sí sabemos que es el Espíritu Santo el que suscita, el que da la vida y el que nos ayuda a que nosotros podamos evangelizar. Y esa fuerza la recibimos todos los días. Por eso es bueno que aunque seamos celosos de las cosas de Dios, que también podamos respetar a otras personas que predican el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué te parece? Así es, así es, Padre. No debemos cerrar la puerta. Debemos sumar, no restar. Sumar, nunca restar. Y podemos sumar haciendo el bien, fortaleciendo nuestra vida de fe. Y yo sé, Margarita, que tú estás haciendo una labor importante porque me has dicho que estás como voluntaria dando catequesis, ¿verdad? Ah, sí. Este es mi segundo sábado ya. Tu segundo sábado. ¿Y cómo fue esa experiencia? Me enamoré porque me pusieron a trabajar con los pequeñitos. ¿Y qué más que enseñar del amor de Dios a aquellos cuando están en su etapa tierna? Sí, en la catequesis, yo en la parroquia, estamos dando catequesis. Estamos dando catequesis. Y yo les digo a los catequistas, lo que hay que enseñarles es a los muchachos a ser cristianos. No solamente hay que prepararlos para la primera comunión, prepararlos para la confirmación. A prepararlos para ser cristianos, para que impregnados de la fuerza del Espíritu puedan ellos también dar testimonio de fe a donde quiera que vayamos. Y el Señor quiere que nosotros seamos portadores de su mensaje, portadores de ese mensaje de salvación. Y por supuesto, Margarita, que tenemos también, según el Evangelio nos dice hoy, que tenemos que evitar aquellas cosas que no nos dejan vivir nuestra vida cristiana. Por ejemplo, si tu ojo te hace caer, sácatelo, más te va a entrar a la vida que con los dos ojos al infierno. Y lo mismo también con los pies y con los brazos. Entonces, uno tiene siempre que ir mirando cuáles son aquellas cosas en nuestra vida que nos impiden de ser cristianos, ser un verdadero cristiano. Porque nuestra vida siempre es parecernos a Jesucristo. Y tú a María, ¿verdad? Así es. Alejarnos del pecado, Padre, de las cosas que nos hacen pecar. El pecado es aquello que entorpece nuestra vida de fe. Entorpece todo lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y recordemos que la vida cristiana es un camino. Margarita, es un camino. Vamos caminando. En el camino hay caídas. También hay levantadas. Pero recordemos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el que nos da el discernimiento. Y yo creo que en esta segunda parte, el Santo Padre va a hablar un poquito de ese Espíritu de Dios que nos ayuda a discernir. Que nos da la fuerza necesaria para que nosotros seamos evangelizadores. ¿Tú has tenido, Margarita, alguna evangelización en la vida? ¿Has hecho alguna evangelización? ¿O no eres misionera? Bueno, yo desde muy joven participé y fui parte de la pastora juvenil en mi pueblo, en Cotuí. Y la verdad que la experiencia fue buenísima. Conocer a Dios a tempranas horas, como decimos padres. Conocer a los jovencitos, eso nos afianza. Y contar con la compañía de la madre, claro está. La madre María. Sé que eres muy mariana y yo sé que también haces una evangelización también con algún grupo de mujeres, ¿verdad? Porque tú también conoces a Emaús. Así es, pertenezco al movimiento Emaús. Emaús, Emaús Mujeres. Emaús es un buen movimiento. Y ellos tienen la experiencia de evangelizar a partir de la experiencia del pasaje de Emaús. Cuando iba Jesús caminando con ellos, se les apareció Jesús y Jesús les explicaba las escrituras y ellos encontraron ese ardor. Me gusta mucho esa espiritualidad. Por eso, queridos hermanos, este evangelio de hoy nos invita sobre todo a que nos impregnemos de la fuerza de Dios, del Espíritu Santo, que es el que nos da el ardor y la fuerza, el empuje, para que nosotros seamos cristianos. Porque ser cristiano en este mundo es simplemente, Margarita, parecernos a Cristo. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Imitar a Cristo. Imitarlo. Hay un buen libro por ahí que se llama Imitación de Cristo, de Tomás Kempitz, de la Edad Media, la parte final de la Edad Media, que es Imitación de Cristo. Imitar a Cristo no es más que hacer el bien. Imitar a Cristo no es más que abrirnos a su gracia para recibir el Espíritu de Dios y dejar que Él nos tiene de su fuerza y de su amor. Cuando tú haces oración, ¿sientes esa fuerza del Espíritu Santo en tu vida, Margarita? Así es, Padre. Todo el que invoca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo llega. Si lo invocamos con sincero corazón, ¿verdad? Si lo invocamos con sincero corazón. Y la oración lo que tiene que ser es llena de fe. La oración tiene que estar llena de fe. Y esa es una fe que va creciendo a lo largo del tiempo. Va creciendo a lo largo del tiempo. Y debemos dejarnos guiar por ese mensaje. Por eso yo les exhorto, mis queridos hermanos y mis hermanas, para que lean, escuchen el Evangelio cada día. Se deje impregnar por Jesús, que viene a darle la vida. Y que viene a comprometerlo en este camino donde necesitamos cada día personas que quieran comprometerse hasta ahora. De manera que vamos en la parte, ya estamos en la parte final, ¿verdad? De este primer bloque. Así es, vamos a una pausa, pero cuando retornemos vamos a escuchar la audiencia del Santo Papa. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos a disfrutar, más bien a reflexionar, con este mensaje que nos tiene el Santo Papa en esta semana. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre el Espíritu Santo, que es nuestro aliado en la lucha contra el espíritu del mal. El Evangelio nos muestra cómo Jesús, con el poder del Espíritu de Dios, venció las insidias del enemigo y además liberó a muchas personas que estaban oprimidas por él. También los santos tuvieron que luchar contra las alechanzas del demonio. Y gracias a la fuerza del Espíritu Santo pudieron dar testimonio fiel de Cristo y del Evangelio. Hermanos y hermanas, estemos atentos. Sabemos que el demonio existe, pero su acción no debe desanimarnos, pues Cristo lo venció y nos dio el Espíritu Santo para que participemos de su victoria. Para no caer en los engaños del diablo es necesario vigilar, examinar. Discernir cada día. Para ello los invito a rezar con frecuencia el himno Benicreator Spiritus que dice de nosotros, aleja de nosotros al enemigo. Danos pronto la paz. Sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Mañana partiré hacia Luxemburgo y Bélgica. Le pido que recen por mí, por los frutos de este viaje al corazón de Europa occidental. Que Jesús los bendiga. Mi Virgen Madre de la Esperanza los cuide. Muchas gracias. Interesante el mensaje del Santo Papa. Padre, ¿qué le parece este mensaje del Papa acerca del Espíritu Santo? Nos invita a estar vigilantes. ¿Qué usted cree de eso? Bien, lo primero que tenemos que decir es que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y por más que hablemos del Espíritu Santo, nunca vamos a agotar todo el contenido y todo lo que tenemos que vivir acerca del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo sabemos que viene de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y óyeme, Margarita, el Espíritu Santo es el que suscita la comunión entre Dios Padre Hijo y Espíritu Santo y entre toda la Iglesia. Entonces el Papa, hablándonos del Espíritu Santo, que viene al encuentro nuestro y dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a discernir. Discernir, no necesariamente entre el bien y el mal, porque entre el bien y el mal no hay que discernir. Yo creo que siempre tenemos que discernir entre dos cosas buenas, para escoger siempre la que es mejor. Pero sí nos está diciendo el Santo Padre aquí que el Espíritu Santo nos ayuda a tener fuerza en el discernimiento para rechazar las tentaciones del enemigo. El enemigo es el diablo, ¿verdad? Así es. Y siempre nos asedia para hacernos caer. El enemigo es el diablo. Entonces, es importante, fíjate, Margarita, que cada vez que comenzamos una oración, siempre iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se queda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo que no lo podemos ver, tampoco a Dios lo vemos, el Espíritu Santo que no lo podemos ver, pero es un Espíritu, es Dios mismo impregnado en nuestra historia, en nuestros acontecimientos, en nuestras acciones, Él está ahí y lo sentimos, prácticamente lo podemos sentir. Y cuando Jesús envió, Dios le envió al Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, los discípulos recibieron fuerza y hablaron en lenguas, ¿verdad? Sí. Y también tuvieron la capacidad para discernir, para interpretar lo que decían ellos, y también el Espíritu Santo nos da carismas y dones, ¿verdad? Así es, Padre, pero lo que más me llamó la atención del mensaje del Santo Papa es a estar vigilante. La vigilancia. A invocar al Espíritu Santo cuando nos sentamos en peligro. Sí, y hay un tiempo de la Iglesia, que es el tiempo del Adviento, Margarita, que nos invita a estar atentos. Viene el Señor, ¿cuándo vendrá? No sabemos, ni el día ni la hora. Y aunque todavía no está cerca este tiempo, que es el próximo que viene, la palabra vigilar. Pero vigilar, como el atalaya, no significa vigilar nada más mirar. Como las mujeres prudentes. Como las mujeres prudentes. De tener aceite. Ser prudentes. Si se me está acabando el aceite, ¿dónde yo puedo conseguir el aceite? Y en el tiempo que tengo que buscarlo, ¿verdad? Así es. Estar vigilantes. Y entonces, ¿cómo podemos vigilar esas cosas que nos vienen? Porque sabemos, el Papa dijo que el diablo existe. Así es. Aunque en otro momento dice que con el diablo no se negocie. Y dice una figura que el diablo es un perro, pero que está amarrado. No nos podemos tenerle miedo, porque es el espíritu que vence. Así es. Que nos vence a nosotros, pero sí tenemos que estar constantemente vigilantes. Y Margarita, fíjate, a propósito de esta catequesis del Papa, que semana tras semana, el Papa tú sabes que es aquella figura de la iglesia, el que está como de cabeza de la iglesia, y es el número uno en la jerarquía eclesiática. Y ahora el Papa está llevando el mensaje de salvación también para una tierra de Europa también, en Luxemburgo. Bélgica y Luxemburgo. Y Bélgica, ¿verdad? Y entonces, él nos pidió que orásemos por él. O sea, en esta misión que voy a emprender, ahora mismo el Santo Padre está allí, en Luxemburgo. Luxemburgo es una comunidad de Europa occidental, en las esferas por allá de Francia, de Alemania y Bélgica. Y es un pueblo pequeño, ahí nada más duró un solo día. Los demás días lo durará en Bélgica, que es una población de más de 11 millones de habitantes. Y me llama mucho la atención porque él se va a reunir allá con el Javier Felipe, ¿verdad? También con algunas autoridades civiles y importante, que es la celebración más importante, entonces estará, está, este canonizando a una sor. Sor Ana de Jesús, hija espiritual de Santa Teresa de Ávila y contemporánea también con San Juan de la Cruz. ¿Qué te parece? Padre, pero también se cumplen los 600 años de la fundación de la Universidad Católica allá en Bélgica. Y ese es uno de los motivos por el cual el Papa se mueve a Bélgica. Sí. Recordemos que el Papa, la presencia del Papa, es una referencia indudablemente moral y espiritual en el mundo. Y el Papa tiene una misión. El Papa es muy querido, Padre, a nivel mundial. Sí, por supuesto. Y Margarita, y el Papa nos confirman la fe. El Papa nos confirma la fe porque él es el obispo de Roma, el vicario de Cristo. Él es el representante de Pedro aquí en la tierra. De hecho, es el sucesor directo. Y yo sé que en Bélgica han compartido también, en Luxemburgo, han compartido muy alegre, porque también a donde llega el Papa, la fe se mueve. La fe se mueve y se crece, crece. Yo quisiera que viniera aquí a nuestro país, Padre. Bueno, nosotros no podemos. ¿Usted cree que lo traigan? Nosotros no podemos pedir tanto, porque ya hemos tenido aquí tres veces a Juan Pablo II. Ah, eso sí es verdad. Y recordemos... Pero yo estaba tan pequeña, Padre. Bueno, pero él vino. Recordemos que el Papa no visita por visitar. No. Siempre hay un acontecimiento importante para ir allí. Y lo más importante es que nosotros tenemos la comunión con él, porque él ha hablado del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu de Dios, que recibe la iglesia, nos hace estar en comunión con él. Y tenemos la obligación de orar por él y de seguir el ejemplo que él nos está transmitiendo. Amén. Que así sea, Padre. Que Dios bendiga a nuestro Santo Papa y que le vaya muy bien en Bélgica y en Luxemburgo y que al retorno traiga buenas cosas para toda Europa y para todo el mundo, Padre. Sí, sí, sí. Porque la Catequesis del Papa y su visita siempre es una referencia mundial. Siempre tiene un tema importante. Y uno de los temas también que está abordando es el tema de las migraciones, ¿verdad? Así. Esos países que son pequeños también tienen muchas migraciones. Es una realidad mundial hoy. Hablará de la paz también, Padre, y de la juventud. Usted sabe que el tema de la juventud es muy importante. También la crisis climática. Son muchos temas que el Santo Papa va a abordar ahí en Bélgica y en Luxemburgo. Temas que vienen a impactar a la humanidad. Sí, y que nosotros en esta islita de la República Dominicana, que hay en esta isla quisqueya, pues siempre le damos seguimiento a todo el acontecer del Santo Padre. Por eso nos sentimos contentos. Y él que nos ha pedido oración, yo le prometo mi oración y en cada Eucaristía oramos también por él. Que cuente con mis oraciones también. Sí. Y entonces ya estamos llegando a la parte final, ¿verdad? De este bloque. Nos falta el tercer bloque, Padre. Sí. Así es. Y tenemos muchas informaciones sobre actualidad. Así que sigan con nosotros. Gracias por continuar con nosotros en su espacio Iglesia y Actualidad. Padre, tenemos varias noticias en esta semana. Sí. En la República Dominicana lidera junto a Bélgica la lucha contra las drogas. Sí, sí, sí. Esa es una noticia importante. Yo creo que podemos compartir un poquito más, pero yo quiero, quizás, Margarita, que ya estamos al final del mes. Ay, sí, es verdad. Estamos en el final del mes y estamos en el mes de septiembre. Y como tal, estamos concluyendo el mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Y entonces vamos a estar inaugurando el mes del Santo Rosario, ¿verdad? En el mes de octubre. Y aunque al principio del mes le hemos hablado de la Biblia y sabe por qué se recuerda, yo quiero recordarles a todos ustedes que nosotros elevamos el mes de la Biblia en este mes de septiembre porque el 30 de septiembre se celebra el día de San Jerónimo, Margarita. Y San Jerónimo fue el que tradujo las Sagradas Escrituras del Hebreo y el hebreo y griego a latín. Y esa traducción se le llama Vulgata Latina. De manera que, además de que San Jerónimo es uno de los grandes padres de la Iglesia occidentales, nos hizo ese gran favor. Y desde esa traducción vinieron todas las lenguas, todas las traducciones de las Sagradas Escrituras. De manera que le agradecemos a San Jerónimo ese hermoso trabajo que nos hizo. Y aunque pasemos ya el mes de septiembre, sigan abriendo la Biblia, sigan reflexionando por ella. Y entonces, vienes el mes de octubre. ¿Qué celebramos en el mes de octubre, Margarita? Bueno, es el mes del Rosario de la Madre. Usted sabe que yo tengo mi grupo del Rosario. Correcto. Yo insto a todas las personas a hacer el Rosario diariamente. Sí. Enamorarse de la Madre. Margarita es una señora que trabaja con la oración del Santo Rosario, con la Madre, con la Virgen María. Y entonces, Margarita, dime, lo de Bélgica, ¿qué pasa con República Dominicana y Bélgica? Bueno, República Dominicana está liderando, dice que está liderando junto a este país en la lucha contra la droga, padre, contra ese flagelo. Y es que en estos cuatro años del presidente Luis Abinader, más de 148 mil toneladas han sido decomisadas. Sí, indudablemente que no hay dudas de que en este gobierno actual, Luis Abinader, se ha atacado ferozmente las drogas, el narcotráfico, y tantas personas que van cayendo y cuántas, este flagelo que está matando a tantos jóvenes. Es verdad que hay un enriquecimiento, pero un enriquecimiento a costa de sangre. Y dice que la República Dominicana liderará junto a Bélgica. Oye, beso, liderará. O sea, un reconocimiento mundial y de todos los países cercanos de ese esfuerzo puntual que tiene el presidente y las autoridades dominicanas por tratar de reducir a la mínima expresión este flagelo que nos hace tanto daño, ¿verdad? Que está atacando mucho a los jóvenes, padre. A los jóvenes, jóvenes, alejense de la droga. Así es. La droga solamente trae muerte, trae división, nunca alegría. Y aunque nos creemos que eso es lo importante porque es lo que está de moda, eso es muerte. Y Dios nos ha regalado la vida para que vivamos, no para que la destruyamos con las drogas. ¿Tenemos algunas otras informaciones, Margarita? Estados Unidos enviará 375 millones de dólares a ayuda militar a Ucrania, padre. Pero lo único que no me gusta aquí es que además de los millones de dólares, también enviará armamento, padre. Dicen los millones de dólares, pero también ahí van los armamentos. Ustedes saben que todavía no ha terminado esta famosa guerra entre, ¿cómo se llama? Rusia y Ucrania. Rusia y por supuesto que Estados Unidos está de la parte de Ucrania, ¿verdad? Y con todo el tema de la OTAN apoyando esta guerra. Y yo, cuando tú comenzabas a hablar de estos millones, yo me imaginé que era para Haití. No, padre, para Ucrania. La verdad es que es lo que nos afecta hoy en el mundo. Un tiempo en que debemos de amarnos, debemos de tener paz, debemos de cada quien quedarse en su zona donde le toca vivir y entonces tener buenas relaciones. Porque las guerras, porque a veces no es una guerra para ir en contra de nada, porque si no que la guerra se ha convertido en una especie de industria. Así es, padre. Porque con la guerra se venden los armamentos, se venden las armas, venden a la industria de las armas y entonces es un negocio. Es una carrera armamentista, padre. Así es. Y que Estados Unidos la promociona realmente. Es una pena, pero esa es la información. Nosotros sabemos que tenemos guerra y hay muchas guerras de mucha índole, pero nosotros apostamos por la paz, por la tranquilidad, porque este mundo que nos toca vivir es corto y tenemos que vivirlo con alegría. En paz, padre. En paz, realmente. ¿Y alguna otra información? El presidente Luis Abinader habla por cuarta vez ante la ONU, padre. Aquí hablo del tema de la migración, el tema con Venezuela. Padre, el presidente Luis Abinader está muy bien valorado a nivel de la región y siempre lleva en su agenda el tema haitiano. Son nuestros hermanos, padre. De hecho, yo creo que la respuesta que está dando la comunidad internacional ahora, yo creo que ha sido fruto también de esa petición. Y no es para menos, porque tú sabes que nosotros, nuestro pueblo dominicano, está cargando con una cuota bien dura con los hermanos haitianos, que le estamos dando asistencia, las mujeres partidientas, ¿verdad? Otro tema de salud también. Y los miles y miles de personas que están cruzando también, que negocian con nosotros, es un tema crucial. Y realmente el gobierno dice que no podemos nosotros cargar solos con ello. Y Margarita, me gustó mucho porque el señor presidente dice que la inestabilidad, si falla, la ayuda que los gobiernos internacionales le están ofreciendo a Haití, dice que no solamente paga la CUABA en la República Dominicana, sino toda la región. Toda la región, toda la región. Porque recordamos que en Haití hay más de 12 millones de haitianos y sabemos, son gente buena y trabajadora. Las autoridades de allí es la que no están por hacer nada a favor de este pueblo. Y por supuesto que van a estar donde están mejores. Nosotros tenemos aquí un gran grupo de haitianos trabajando aquí. Y muchos ilegales han hecho protesta. Ahora también hay una protesta en contra de la ilegalidad. Es el tema de nunca terminar. Pero recordemos, Margarita, lo que decía el Papa. Que el Papa dice que al inmigrante hay que ayudarlo. Hay que ayudarlo. No tenemos que asumir toda la responsabilidad. Pero hay que abrirle las puertas. Y más que la iglesia siempre ha sido peregrina. Y como iglesia tenemos que dar respuesta. Padre, es que los organismos que pertenecen a la ONU no han depositado como la cuota necesaria, padre. En Haití, kenianos hay ahora mismo unos 400 efectivos. 600, porque vinieron 200 más. ¿Y usted sabe cuánto es la cuota? 6.000. 6.000. O sea, para esta fecha, por lo menos se debieron tener ahí en Haití 2.500. Sí. Y todavía hay que celebrar elecciones el año que viene en Haití. El año que viene, sí. Me gustó mucho también porque el presidente estuvo hablando con el presidente keniano, hablando de la situación y de la problemática que se está dando. Y, por supuesto, hablando de todos estos problemas. Y hay como propuestas de ayuda, pero lo que se queja Luis Abinader, el presidente de la República, es de que nada más se quedan en la propuesta, pero no se hacen efectivas. Lo efectivo sería, padre, que cada quien haga su depósito al fideicomiso que hay en la ONU. Sí. Y que el número de los soldados... Vaya aumentando. Vaya aumentando para la respuesta. Y nada, esa es la realidad. Nosotros, como cristianos, nosotros oramos y nunca perdemos la fe. En que algún día, este pueblo, que fue el primero que se liberó en todo lo que es América, es como especie de ascendenciente, el país más pobre de todo el continente americano y que comparte esta isla con la República Dominicana. Somos vecinos, somos nuestros socios, tenemos situaciones de problemas, situaciones difíciles, pero compartimos esta isla. Así es, son nuestros hermanos y amés, padre. Así es, así es. Y hay algún otro tema así del panorama dominicano. Sabemos que ya está, el gobierno reciénmente se juramentó, ¿verdad? En agosto del año pasado. Y sí vemos, Margarita, como las encuestas de quiénes van a ser presidentes, de que no hay una especie de sosiego en nuestro pueblo dominicano. No hay descanso, padre. Yo no le presto mucha atención, pero yo creo que es un tiempo para gobernar y es un tiempo para hacer el trabajo bien. Y la educación, que estamos tan flojos en ese ámbito, tenemos que aportar, dar nuestro grano de arena para que nuestra sociedad, que dicho sea de paso, es una de las más crecientes a nivel económico en Centroamérica y el Caribe, ¿verdad? Así es. Pero no siempre esa riqueza que decimos recibir se puede reflejar entre las personas más pobres. Y una de las cosas que dijo el presidente, que el 90% de, hay un subsidio, no subsidio, sino que tenemos este abastecimiento de un 90% de comida en nuestro pueblo dominicano. La República Dominicana realmente produce el 90% de los cultivos que consumen. Y eso es bueno, padre, porque es muy poco lo que se tiene que importar. Sí. Y nosotros exportamos productos, ¿verdad?, agrícolas a Puerto Rico, a Haití, a Estados Unidos, también a Europa, huevo, carne, pollo, aguacate. Así es. Tenemos muchos cultivos y valoramos siempre ese esfuerzo que hacen los productores de nuestro pueblo dominicano para que tengamos comida y también la podamos vender. Así es, padre. Lo que hay que dejar un poco afuera es ya, usted sabe que se están alineando, padre, ya, los candidatos. Ni siquiera el presidente tiene dos meses para su segundo periodo y ya se están alineando las preferencias. Sí, un mes y medio tiene. Y ya he visto que en las encuestas está liderando el de turismo. David Collado. David Collado, el de turismo. Un lobatón. Arnaud, Wellington Arnaud. También, Carolina. Hay uno que le dicen Yayo. Sí, 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 sí. Pero, señores, vamos a gobernar y vamos a trabajar y también a responder también a las problemáticas más importantes que tiene nuestro pueblo dominicano, que ahora mismo una de ellas es el tema vial, ¿verdad? El tránsito, padre. El congestionamiento de esta ciudad que es invivible con el desorden que tenemos y ojalá que podamos nosotros dar una respuesta, pero educarnos un poquito más. Hay un nuevo incumbente en el intrán, padre. Bueno, vino Morrison, que ha hecho muchos anuncios de que va a tomar carta en el asunto, que habrán algunas disposiciones y también colaboraciones internacionales, pero yo creo que más que rueda de prensa y, no sé, yo creo que es actuar, comenzar a actuar. Y una de las cosas que tenemos que también es poner control a los vehículos pesados en horario de labores. Yo creo que se necesita una hora prudente para que esos vehículos pesados transiten, padre. En la noche, en la noche. Porque lo que hemos dado, hemos tenido la oportunidad de estar en otros países. Vemos que en otros países está bien regulado. Inclusive en Roma, hasta los vehículos livianos están regulados para entrar en el casco urbano de la ciudad. Aquí, el tema de los motoconchos aquí es difícil, padre, muy difícil. Pero seguimos trabajando. Es un asunto de educación y ley. Sí, mismo. Educación y ley. Porque cuando nosotros vamos fuera del país, vemos que nos comportamos de la mejor manera y nos ajustamos, porque allí funcionan las leyes. Pero seguimos llamando, señores, a nuestro pueblo dominicano. Este pueblo nos pertenece. Tenemos que trabajar por él, tenemos que luchar por él, luchar por la sociedad nueva que viene, los niños, los jóvenes. Tenemos que abogar por esto para que mañana tengamos una buena educación y un buen país para que podamos vivir en este lugar donde vivimos. Padre, yo estoy de acuerdo que se dé educación vial en las escuelas. Creo que sí. ¿Usted cree que usted y yo veamos eso? Sí, yo creo que sí, porque en los medios de comunicación, los comunicadores, estamos, que estamos, están, bueno, yo también hablo desde la televisión, porque semana tras semana que este no es un programa, ni es noticiario, ni es de opinión pública, pero sí desde la fe y desde este programa aquí en Televida queremos orientar y queremos hacer un llamado a toda la sociedad dominicana para que demos lo mejor de nosotros y llevemos este país por un buen rumbo, ya que se nos dice que está creciendo y realmente está creciendo a nivel económico, pero queremos crecer también en solidaridad, en caridad y en civismo. En civismo, eso es muy importante, Padre. Y cuénteme del 9, Padre. Este, bueno, vemos que... Que eso va a quedar 14 carriles. Veo que el ministro de Obra Pública, ¿verdad?, del INE Ascensión, ha hecho esa promesa de que en los próximos meses estará abierto ya. De hecho, ya están abiertos los carriles, aunque todavía no se ha terminado, pero sí vemos que hay mejor viabilidad en este momento. Y yo me imagino que cuando eso esté listo y ese tren ya, el metro, que ya está llegando a un 90% del trabajo... De su construcción. De su construcción. Cuando eso esté funcionando, yo me imagino que vamos a mejorar. Pero pueden hacer muchos metros y en el año que viene, por supuesto, se inaugurarán nuevas también aperturas de la extensión del metro. Y uno de los trabajos importantes que está haciendo el Estado ahora mismo es el reordenamiento ahí en lo que es la Gregorio Luperón, con 27 de febrero y la zona de pintura, que es la salida hacia el sur. Yo quiero ver ese trabajo antes de morir. No, Padre, no lo ponga tan lejos. ¿Usted no se va a morir ahora? No, esperamos que no. Lo que pasa es que esos trabajos son lentos. Son lentos. Son lentos. Pero la exhortación ya quizá en la parte ya, llegando a la parte final de este programa, es de que nosotros estamos celebrando el mes de la Biblia. La Biblia es el libro sagrado donde encontramos la revelación divina, la palabra de Dios, la palabra de Dios que es útil para enseñar, para instruir, para reprobar también. Pero sobre todo es un mensaje de vida y que encontramos ahí. Y la iglesia, mes tras mes, tiene unos valores y tiene también una dedicatoria a celebrar un acontecimiento. Por ejemplo, ahora viene el mes de octubre, que ya lo anunciamos en la parte inicial de este bloque. Estaremos dedicándolo a Nuestra Señora del Rosario. El Santo Rosario. El Santo Rosario. Y, señores, tenemos que hacer el rosario también para orar por todos esos problemas que nos están impactando en la sociedad dominicana. El tema de los extranjeros, el tema del mal comportamiento, las personas que están en los cargos públicos y no están pendientes de hacer su trabajo bien. Tenemos también que pedirle, señor, que siga asistiendo y acompañando para que todos juntos podamos trabajar y tener una mejor sociedad, Margarita. Padre, y con el Santo Rosario, ¿qué mejor apertura para estos meses que vienen? Navidad, Padre. Bueno, ya está llegando, ya veo arbolitos, decoraciones de arbolitos, ¿verdad? Sí, es rumbo al viento y al tema de la Navidad, el fin de año, el mes más alegre. A mí me encanta la Navidad, Padre. Yo vivo la Navidad, realmente. Bueno, ya nos están haciendo señales de que tenemos que terminar. Yo quiero agradecer a Dios la oportunidad de haber compartido con Margarita y Lidiano este programa. Gracias por venir. Está abierto este programa para ti. Gracias, Padre. Gracias. Agradezco mucho la oportunidad. Y también agradecer a todos ustedes que nos ven desde el extranjero, Padre. Sí, muchas personas nos ven. Así es que nos despedimos. Saludos a Lusitania, al querido Felo y a todos ustedes que semana tras semana nos sintonizan. Y que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos en la próxima. Bye, 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 Margarita. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye. Gracias por ver el video.